ahora sí muy pero muy buenas tardes bienvenidos todos gracias por acompañarnos en este encuentro de palabras del día de hoy donde vamos a tener bueno además de la programación especial de compartir con ustedes este encuentro de cada sábado algunos amigos que van a llegar de visita por el estudio de radio ciudadana gracias gracias por todas las palabras y la cantidad de cosas lindas que nos dijeron durante toda la mañana por el encuentro que tuvimos con la gente del departamento de ancianidad de tercera edad con los amigos que nos invitaron a presentar a los abuelos en un festival maravilloso que se hizo en el centro de convenciones aquí no más en la ciudad de concordia gracias gracias a gladis gracias a todo el departamento que nos convocó para ser el presentador de una fiesta donde la verdad pudimos pasarlo muy pero muy bien fuiste el alma de la fiesta en el día de los jubilados dice bueno hicimos un poquito gracias gracias estela un beso para vos y toda la gente tenemos muchos mensajes ya porque algunos amigos que estuvieron en el evento nos escuchan a través de radio ciudadana pero en un ratito los vamos a compartir gracias vos sabés que cuando me dijeron te invitamos a la fiesta del jubilado yo me puse contento digo me tocó y no la verdad que me llamaban a trabajar bueno gracias gracias a todos los que nos convocaron para este día tan pero tan especial cool i les pues the y el